En el marco de las celebraciones del Día del Ceviche, Chefs Peruanos y Chilenos prepararon nuestro plato bandera en señal de amistad. En el marco de las celebraciones por el Día del Ceviche, Chefs Peruanos y Chilenos prepararon el Ceviche de la Concordia. Esta actividad se realizó con el fin de difundir y revalorar la gran variedad de platos marinos de que goza nuestra gastronomía peruana. Yo creo que año a año celebrando un Día Nacional del Ceviche vamos a lograr a ese gran objetivo que es de 27 kilos por persona al año. Y sobre todo en esta oportunidad pues teniendo a la trucha andina como gran protagonista para prepararlo y para incluirlo en la carta de los restaurantes y las cevicherías del Perú. El Centro Comercial Plaza Norte fue el escenario que congregó a reconocidos cocineros peruanos y chilenos. Ellos presentaron diversos platos como el Ceviche Misto, causa rellena con pulpa de cangrejo, arroz con marisco a la oriental, pulpo a la olivo y mitz de tiraditos. El jurado estuvo conformado por el artista internacional Julio Zavala y la modelo chilena Kenita Larraín. El Ceviche fuera de ser un exponente simbólico ya de esta tierra, es la mejor excusa cuando uno quiere y uno tiene una cena romántica, elegante y uno no quiere cenar pesado, queda uno súper elegante con el Ceviche, fuera de lo saludable que es. Chita la parrilla fue el plato que acaparó la atención y el gusto del público, que en cuestión de minutos se acabó este suculento potaje marino. Y la feria para nosotros es un evento importante, es la primera feria a nivel de Armab que se organiza con el fin de que todo el público pueda conocer nuestros productos, nuestros restaurantes y puedan apreciar nuestros insumos y nuestros platos, bandera a nivel nacional e internacional también, porque tenemos chefs de otros países que nos están visitando. Al término de la actividad, algunas parejas bailaron la tradicional marinera norteña.